Bueno pues amigos míos, estamos de estreno en este programa Uno de los temas que trabajamos en diciembre, ya se ponía un rotundo éxito Un tema que anda trabajando mi carnalito José Moreno Allá, allá en New Jersey Vamos a ver señores, algo de lo nuevo, nuevo Vino Ávila presenta Las guitarras, las guitarras poderosas Vamos a agarrar pareja una cumbia sabrosa Y no a mirar la agrupación de los Bipopes Otomundo A la pista y a bailar Andela Sabroso Esto para mis carnalitos Come galletas Lleguen el pelón y el ganso Villas más lojitos bonitos Pincecitas trece Bandoy Dona su amor la queira Fuentes de la famosa Rubí Niña solidaria Ramón el Friese Andele ¿Cuál famoso Chiquisvinillo? Esa noche Popo la goza del ramo De Jay Romero Y la famosa Yanet Esa noche Nueva York Vamos a bailar Oye, corre que corre Vuela que vuela Pincecitas sonideras Aunque les duela Todos mis garraditos Los patos Milen dieciocho 10% mancateros Desde Máximo Zalbán Proto Cholo Tuntur Dignita Boya Cumbia Esa noche Vamos a bailar bolitos Pincecitas sonideras Pincecitas sonideras Pequeconi Tibis y Laurita Alejandrita Igos del Mar Toda la vida Échale Pikachu Validas de Donde Vamos a bailar Para Benito Pilar En Nueva York Oye, porque con Guapa Se escucha más, Ferron Guatímate, sí señor Anarquía sonidera Poco rojo, look y guapa Los traviesos, boy Cuatro locos de la chinita Panánticos de Chinat Sonideros Ultra Plus Rola 310 Los chavitos guapa locos Cuántimos chicos el vago Pincecita 13 María Adicta al Guapa Poco y Leti Y la famosa María Le Pelamor en Llamas San Felipe Conteco Barrio Sin Amor Duarte Chiapas Es territorio bancadero A huevo Camino Manhattan A huevo ¡A huevo! ¡Rapa! ¡Huella pa'l famoso Yera Y so por la princesita Princesita Vane Cinco de Enero Porros de la veinticuatro NRB Cuatro veinte CTK Hija Fantasma La traviesa Maggi Vanellana y Jody Germán y Nene En Estúbal Evil Iniza De Machado Junior Cortesía De Gerardo y su amor Vane Esa noche Para que la baile En Nueva York Los poderosos de la cumbia Otra vez Yama Casi Yama Casi Taques de guerra Yama Casi Yama Casi Ajijo Vienen a Conguapa El famoso Sado Los Malditos Atrevidos Beto Bicho Negro Chorro Tama Pepe y Cona Rodo Y este máximo Serrán Tola Buno 80 Ponte y el famoso Michael En la Zatla Esa noche Vamos a bailar con hueva Dos Dicho Son el Pichote Guiñiña Solidera Epey Conni Fang Yese Yese Eperito Con mucho per mucho Amor Y la quiere mucho ¡Adelé! ¡Suscríbete al canal! ¡La tremenda nena! ¡Qué guapas, qué guapas! ¡Qué bonitas playeras! ¡Baby manías! ¡Viñas sonideras! ¡Y concienses! ¡Machitos locos! ¡Gomen galletas! ¡Viñas macaderas! ¡Macaderos de corazón! ¡Vamos a bailar, tamores! ¡Oye, qué chulo, taponcito! ¡Ándale, sabroso! ¡Vamos! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cuáles San Pedro! ¡Quinto Junior! ¡Aqueles de la muerte! ¡En Sochi! ¡La hermosa manía!